¡Hola, hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Otra vez un video más. Este video va a ser un poco diferente de lo que ya era diferente, de lo que ya habíamos cambiado. Pero esto es porque, como vieron en el título del video, llegó Disney Plus a Latinoamérica. Amigos, estaba esperando desde que empezaron con los rumores por ahí. Y nada, ya llegó. Hoy día estamos 18 de noviembre. En teoría se lanzó el día de ayer en Latinoamérica en varios países. Como saben, yo me encuentro en Argentina, pero soy peruana. Así que les voy a dar los precios de los dos países. Es decir, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver si realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, por ejemplo, Netflix. No tengo Amazon. Hay otras personas que también usan Amazon. Pero en este caso, Disney Plus se supone que viene a ser una plataforma parecida con el contenido diferente. ¿Por qué? Porque nos va a dar absolutamente todas, todas las películas, series, documentales o lo que tenga que ver con Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y dicen que algunas, inclusive, The Fox como Los Simpsons. Así que vamos a ver qué tanto nos da esta nueva plataforma. Para comenzar, lo más importante, el precio. El precio, había un precio de pre lanzamiento en teoría. No sé, entonces se supone que si yo entro ahora porque, perdón los pelos parados. Hasta ayer yo entré y todavía tenían la promoción del año que sacando cuentas más o menos como que me regalaban dos meses, algo así. Entonces, en Perú también, en Perú era la suscripción mensual $25.90, pero si pagabas el mes la promoción era $220.90. Así que te saldría $18.41 por mes, más que nada. Pero se supone que ya no está porque en teoría era hasta ayer, hasta el 17. Así que vamos a ver cuánto está ahora. Ahora se supone que si no estamos con la promoción ya serían $310.80. Pero igual lo pueden pagar por mes. Es lo que voy a hacer yo ahora, voy a pagar un mes para ver más que nada si es que realmente vale la pena, como les digo, ¿no? Así que voy a entrar a Disney Plus, la página de Disney Plus. Entonces, sí, al parecer, sí, ya no está la promoción. Ha sido hasta ayer. En Argentina, el precio actual ya son de $385 pesos argentinos por mes. Y si quieres pagar el año, $3,850. Ah, no. Sí, eso son por 10 meses. Ah, todavía sigue la promoción. Bueno, todavía sigue la promoción. A ver, dice, oferta valida para Argentina. Ah, miren, del 17 hasta el 31 de diciembre de este año van a estar con la promoción de dos meses gratis. Que serían como dos meses gratis, ¿no? Porque $3,850 saldrían por 10 meses. Porque son $385 por mes. Así que... Sí, pero eso tienen que fijarse porque el precio varía por moneda nacional. Tiene que fijarse más que nada en la página. Porque es lo primero que le sale. Así que, dice, incluye 7 días de pruebas. Vamos entonces a ver. ¿Qué tal? Esos 7 días de pruebas, si se prueba los sin costo no entiendo. O sea, si dentro de los 7 días no me gusta, lo puedo cancelar y no me cobran. Hay que ver eso. Así que nada, amigos. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a abrir también Netflix como para ir comparando la parrilla. Los catálogos como tienen las secciones. Vamos a hacerlo a lo rústico porque saben que no sé por qué, Michi, no puedo grabar la pantalla de la computadora. Pero, básicamente, cuando entran a Disney Plus, la primera página, toda la sección es esta. Como dicen, pruébalo sin costo, pruébalo sin costo. Incluye 7 días, pruébalo. Entonces, por la mensual. Porque no me voy a arriesgar a pagar un... Ahí me veo yo. No me voy a arriesgar a pagar un año si no me gusta, amigos. Así que esto de que se pueda pagar solamente un mes está perfecto. Y dice así. Todo lo que ustedes no quieren leer, yo sí lo voy a leer y se los voy a resumir en un momento. Bueno, ya terminé de leer todo. Y, básicamente, pues es que tú te responsabilizas de dar tus datos y bla, bla, bla. Pero lo que sí me interesó mucho es que en un momento dice que sí puedes cancelar, como les estaba comentando, tenemos 7 días de prueba gratis. Entonces, dice que sí puedes cancelarlo, pero que ellos no te van a avisar en qué momento empiezan ya a cobrarte. Tienes que estar tú pendiente. Pero sí lo puedes cancelar dentro de los 7 días de prueba. Ahora, si tú pagas, por ejemplo, todo el año y te... O con la promoción del año, pero pagas 10 meses. Dicen que si tú cancelas, por ejemplo, lo quieres y te aburriste los 2 meses y lo quieres cancelar, te reembolsan lo que sería el proporcional de lo usado, ¿no? De lo no usado, perdón. Pero que ahí ya te estarán avisando en cuántos días te estarían reembolsando. Pero bien. Así que vamos a aceptar y continuar. Vamos a crear una contraseña. Ahora sí, dice inicia tu prueba sin costo de 7 días. Te dice cuál vas a querer. A ver, yo quiero el mensual. Y vamos a poner acá los datos de la tarjeta. Luego los datos de nosotros, la ciudad... Ah, no. Todavía no viéndolo los datos de nosotros. Solamente de la tarjeta. Y nada más. Vamos entonces a seguir. Luego de haber puesto todos los datos, ponemos aceptar y suscribirse. No, no quiero guardar nada. Y dice que ya, ya nos suscribimos. Entonces, comencé a crear perfiles. Eso es lo que estaba pensando. Porque como en un momento me dicen que, obviamente, soy responsable de a quién brindo mi contraseña y mi clave, bla, bla, bla. Mi cuenta y mi clave. Pero, ahora es el que sí se puede crear perfiles. Ajá. Porque, por ejemplo, si yo... Ahora, lo que sí quiero saber es si, por ejemplo, acá, yo, estando en Buenos Aires, me he creado la cuenta. La llamo a mi hermana y le digo, sabes que ya me creé la cuenta. Si quiere, fíjate si puedes entrar. Créate un perfil. Entonces, vamos a ver si se puede hacer eso. Vamos a ver. Eso sí, se los voy a decir. En un momento le voy a avisar. Pero primero vamos a crear los perfiles. ¡Ay, Pepe Yoda! Vamos a ver. Tenemos. Esto es genial. Estos perfiles están mucho mejor que los de Netflix, obviamente. Pero, sí, sí, sí me gusta. ¿Qué perfil elegirían ustedes? ¡Ay! Perril o miturrinco. Olaf. Darth Vader. Winnie Pooh. Wolverine. No, 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 no. Esto está genial. ¡Ay, sí! No. Ya, Groot. Ya está. Punto. Soy Groot. No hay más. Vamos a poner el nombre del perfil. Lauri. Y guardemos. Ah, y sí se puede crear. Entonces, sí se puede compartir. No es que no se pueda compartir. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Ponemos listo. ¿Quién eres? Pues, la única que hay acá, ¿no? ¡Ajá! Esa es la plataforma vista de una computadora. Ahora, luego lo vemos en el celular. Porque también se puede, obviamente, para iOS, Android y no sé qué tanta cosa. Pero se puede, pues, de los celulares. Así que, lo que vamos a hacer es entrar a Netflix y vamos a comparar un poco la parrilla y todo el acceso. Vemos entonces que Disney entramos y lo primero que vemos es el inicio. Búsqueda mi lista originales, películas y series. Lo que quería saber también, ojalá que se pueda, es esta opción de Netflix en el celular. Que es descargar la temporada, capítulo, lo que tú quieras. Y poderlo ver cuando no tienes internet. Vamos a ver si eso se puede en el celular también con Disney Plus. Porque te tienes que bajar, obviamente, la aplicación. En Netflix encontramos inicios, series, películas, novedades, mi lista. Esto que es un regalito que nunca lo vi. Las notificaciones. Y, pues, todo lo demás, ¿no? Es más o menos parecido. Acá nos dice a qué queremos entrar. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars o National Geographic. Eso me gusta. Nos da una lista, más que nada, de lo que podemos ver de acción-aventura, originales, películas principales, historias inspiradoras. ¡Ay, mira! Ahí soy luna, vi a Violeta. Soy luna, sí me la vi toda. Y Violeta también. Ahí está High School Musical, ya la vi por acá. ¡Miren! Está Hannah Mont... No, 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 no. Por favor, están esas series de antaño. Lizzie McGuire, oh, por Dios, Cam Rock, no. No, ya me perdí. No, 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 Austin y Ali. Austin y Ali, inclusive, estaba dando hasta hace poco porque yo lo seguía viendo en la tele. Lemonade Mouth, también es muy buena. Colma, oh, wow. A ver, recomendaciones para ti. Mandalorian, mi pobre angelito. ¡Así están los Simpsons! Frozen, esta es Moana. La casa de Mickey Mouse. Ok. Mi pobre angelito. Frozen. Avenger, la guerra de los clones. Esta de acá no la llegué a ver, por ejemplo. Y ahora que me acuerdo, si no me equivoco, hubieron dos estrenos solamente en la aplicación porque no se estrenaron en el cine por toda la pandemia. Que fue Mulan en versión real y Soul, que es una película también de acá, de Disney. Rey León, Enredado, Saladín. No, 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 es utopia. Me encanta es utopia. Soy amante de Avatar, por ejemplo. Éxitos del cine, tenemos una lista. Star Wars, Piratas del Caribe, Los Increíbles, El Último Jedi, Rey León, bla, bla, bla. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Acá está, colecciones, por ejemplo. Tenemos Los Simpsons, Toy Story, Frozen, Forky. Basura. No sé ustedes, pero la 4 sí me decepcionó mucho. La última me decepcionó. Fuimos con Lucas al cine y salimos como que... Bueno, ya la vimos. Pero como que no es algo que la volveríamos a ver. La 1, la 2, está la 3, sí, obvio. High School Musical la colección. Supongo que si digo, dicen la colección es porque están todas las películas. Sí. Ah, y también se acaba de estrenar la serie High School Musical, el musical, la serie. Que es dentro de, entre comillas, de un colegio. Quieren hacer el musical de High School Musical. Entonces están encontrando como que, a ver, ¿quién es quién? Y sí, 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 porque, por ejemplo, ella, la sigo, no me acuerdo el número ahorita, ¿eh? Porque ella la veía en la serie de Andy Mac. Ella también, de la serie de... Ya me olvidé. Pero sí, está 1, 2, 3, y la fabulosa vida de Sharpie. Bueno. ¿Cómo me voy para atrás? Ah, caray. ¿Cómo retrocedo acá? Al inicio, ¿no? Y esto de originales, vamos a descubrir todo lo que tiene acá. Para que vean si realmente quieren. Miren la Phoenix Fair. Star Girl. Diario, una futura presidenta. También vi que era una serie solamente que le iban a pasar por Disney+. Lo que sí están haciendo es como Netflix. Tienen series y películas originales. Pero que solamente se pasan, pues, en la aplicación. En la página. Cuando te creas la cuenta, solamente lo puedes ver. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Celebración musical? Oh, no sabía que sabía. Bueno, tenemos eso. Si ponemos películas. Tenemos acá una opción que dice. Todas las películas. Acción, aventura. Animales con negros. Infantil. Cuartos. Ultra HD y HD. Ultra HD y HD. A ver. Maléfica. El Ascenso de Skywalker. Unidos. Frozen. Avengers. Chedi. Lo primero que sí voy a ver. Es Mulan. Vamos a buscarla. A ver. Título. Ah, acá se pone. Está bien grandote. Mulan. Sí. Miren. Está la uno, la dos y la última. Ah, me encantó. Me encantó. Miren los imaginadores. Estamos los imaginadores. Ya. Perdón, eh. Perdón. Pero es que mi infancia está aquí. Mini Ace. Bueno, esos sí son. Esos son últimos. No son de mi época. Son de la época de acá de los 2000. Highway. Hannah Montana, sí. O sea, ¿quién no ha visto Hannah Montana? La serie y la película también. No he visto la película todavía por acá. Debe estar, obviamente. Supongo. A ver si ponemos. Hannah Montana. ¿Qué? Ah, ya. Dije, ¿qué? No hay. Sí, miren. Lo mejor de dos mundos. Está la película. La serie. La película. Esto y esto. Sí, 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 sí. Muy bien. Y si ponemos series. También tenemos. Principal. Estaba las series. Comedia infantil. Miraculous. Hasta ahora veo Miraculous. Ah, y también están claros. Las de National Geographic de Gordon Ramsay. Sabores extremos. Es muy buen ese Gordon. Ah, ¿qué más? Están todas. Miren. Para que vayan viendo las series que hay. Y pues vean. Miren. Está Raven. Oh. Wow. Wow. Ah. Y buena suerte Charlie. También era muy linda. Art Attack. No me van a dejar mentir. Pero la primera. Con el anterior chico. No sé si me entienden. Porque vieron dos cambios. El primero me gustaba más. Pero. Sí. Wow. Otra más de. Me encanta. Ahora ponemos Marvel. Y tenemos. Todos. Wow. No. Sí. 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 Creo que sí vale la pena. Porque muchas de estas no están en Netflix. O sea. Tenemos el mundo Marvel literalmente aquí. O sea. Un mes para quedarnos sin el sillo. Y eso. No, no, no. Están todas. Sí. Pero ya. Creo que eso. Es para que vean. Si realmente vale la pena. Lo que vamos a hacer ahorita es. Cambiamos. Al celular. Bueno. Ya tenemos entonces. Disney Plus. Acá. Vamos a entrar. Yo ya entré a mi cuenta. Y. Quiero ver. A ver. A ver. A ver. Ok. Esta es la plataforma. En el celular. Eso es lo que me gusta. Está bien. Es casi, casi igual que la computadora. No cambia mucho. Como que en un chiquito y ya. Ahora. Esto de acá. Es lo que. No tienes descargas. Sí. Perdón. Pero entonces. Sí se puede descargar. Vamos a ver. Mulan. Permití obsesionar. Ah. Pero verdad. También había una que les dije. Se supone que se había estrenado. Sí. Miren aquí está. Esa es la película que se iba a estrenar en cine. Y que por toda la pandemia. Solamente se estrenó por acá. Y. Se estrenó el 25 de diciembre. Todavía no se estrena. ¿Por qué? Yo pensé que ya se había estrenado. Bueno. Vamos a. A ver si podemos. Entonces. ¿Cómo es esto? Ponemos. Mulan. Dios. Mi olía. Mi obra. Mulan. Mulan. Agra. Mulan. Y. ¿Dónde se supone que? Tampoco se estrenó. Total. No que ya se había estrenado. El 4 de diciembre. Osh. Osh. Yo necesito ver. Ya sé. Voy a ver si puedo descargar. Vamos a ver si está. ¿Cómo que no está? No está la que yo quiero. Quiero oír blogger. No sé si la vieron. A ver en español. Tierra de osos. Me encanta esta película. La puedo ver 50 mil veces. Y. Ajá. Acá. Estos bonques para agregar a la lista. Ah. Miren esta opción de los muñequitos. Que no me acaba de salir. No sé qué será. Y dice. ¿Qué es esto? En el celular. Usa una pantalla más grande. Sí. Pero no sé qué es. Me invita hasta 6 personas a tu. Oh. O sea. Ah. 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 O sea que esto es. No sé si llegaron a saber esto del Netflix party. Party Netflix. No sé qué. Yo tampoco sabía. Soy una tía. No sabía. No entendía nada. Pero. Mi hermana me dijo. No. Sí que te lo tienes que descargar. Pero es en la computadora. Es como un enlace. que entre comillas invitas a la persona a ver la misma película que tú al mismo tiempo, cualquiera de los dos le puede poner pausa y automáticamente se pausa en la otra computadora, no importa en donde estés y le sale un chat al costado, pero no es de la aplicación misma, o sea, no es que está en la aplicación, esto está muy bueno pero obviamente esas seis personas tienen que tener descargada la aplicación, no sé si se puede hacer de las seis personas de tu cuenta o de seis personas de diferentes cuentas está muy bueno, si alguien ya usó esta opción dígame por favor qué onda y esta de acá es obviamente compartir para mandarle a alguien esta película y dice sugerencia, extras extras eso me gusta ay qué lindo, miren son como escenas chiquitas sí claro, escenas inéditas, algo así que se llama ay me encanta esto sí me gustó detalle no sé a qué se refiere con detalles ah bueno el tipo la sinopsis y eso no cuánto dura sí, 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 sí me gustó y lo que vamos a hacer entonces es si le pongo descargar pues empieza a descargar y después lo puedo ver sin internet eso me gusta eso es lo que quería saber vamos a poner listo porque ahorita si no quiero que se descargue nada pero sí y ahora en un momento que acaben las clases de mi hermano porque está en clases le he hecho que me llame para que me diga qué onda a ver si es que se puede compartir así la cuenta que se cree otro perfil supongo que acá entrará y pondrá crear perfil sí ok 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 já sta ó já sta já sta a ver uh disney, pixar, marwell, star wars a ja, entóns ég að segi hvað puniði ég elegí að Thanos, pero og orða að tosta negu á ja, já sta nomriði perfíl ó, konar Sebas ee, va ya sta a ver voy a entrar a Sebas a ver, a ver ok ya sta ya sta estoy en mi cuenta perfecto amigos como ya vieron si se puede porque obviamente si podemos crear perfiles es porque se puede compartir la cuenta no sé hasta cuántos perfiles se puede crear pero hasta ahora pues ya vamos dos personas con la cuenta y obviamente lo puede ver la plataforma como vieron es igual y creo que también la, todas las películas en ese caso como ya les dije no es como Netflix en cada país es diferente en este caso si no me equivoco si es igual en todos los países así que amigos eso ha sido todo por el video de hoy no sé qué tal qué les pareció si creen que vale la pena bajarse Disney hay unas que otras cosas que obviamente no vamos a poder tener porque hay más plataformas que obviamente ya lo tienen como ciertas sagas entonces no sé pero para mí a mí personalmente sí, sí me gustó y quizás sí vaya a seguir teniendo la cuenta así que nada esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya servido la información que les he dado igual voy a ver bien eso de cómo es para compartir que vieron que era no me acuerdo cómo se llama ahorita que se puede compartir hasta con seis personas apenas ya lo pueda ver lo puede hacer les voy a estar subiendo historias en el Instagram para que puedan ver qué onda con esa parte de la aplicación y nada amigos espero que se encuentren que sigan bien que se encuentren bien y nos vemos en un próximo video bye bye